Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, mi gente, en este video les voy a mostrar el episodio 5 de los peces Koi para que ustedes vean cómo están avanzados nuestros peces Koi. Como les dije, les iba a estar trayendo semana tras semana cómo es el avance de nuestros peces Koi. Y como siempre, al final del video les voy a dejar la descripción o los videos anteriores para que más o menos tengan entendimiento de los peces Koi. Aquí estamos, vengan a ver el tamaño de la imagen gigante, Dotto Plus, Mega Trackens, que están adquiriendo nuestros peces Koi. Miren lo chévere, lo saludable y lo nítido que están nuestros peces Koi. Como ya muchos de los que me siguen en este video saben los pequeñitos que estaban nuestros peces Koi. Ustedes recuerdan que estos Koi estaban chiquindolitos, todos los vimos nacer y miren ya cómo están avanzando. Ahora sí, mi gente, vamos ahora al tema bastante interesante. ¿Qué voy a hacer ahora en este video? Como les dije, me gusta clasificar los colores legendarios de los Koi. Claro está, hay muchos colores amarillos, queso es amarillo. Van a ver muchos que van a ser naranjas, otros serán amarillos, otros serán rojos. Porque siempre el color del pez Koi o de muchos peces también vive como evolucionando. Así, por ejemplo los Goldfish, tenemos Goldfish amarillos y de un momento a otro se ponen rojos. Entonces lo que voy a hacer en este video es que vamos a clasificar esos colores más bonitos. Hay unos Koi también aquí que son unos colores metálicos que son bastante interesantes. Hay muchos colores cálicos, blanco con rojo. Vamos a clasificar los colores más legendarios, los más bonitos, para luego juntarlos con el pez gigante. Porque ya ustedes saben, el pez gigante está viviendo en ese excelente estanque y bastante nítido con los ángeles. Pero podemos echar los peces Koi para que estos Koi avancen más y así puede ahorrar un poquito del tiempo. Así que también, aparte de eso, en este video lo que sería el episodio 5, le voy a explicar también la importancia del oxígeno para nuestros peces Koi. Miren aquí donde tenemos el oxígeno. Algo así bastante importante y bastante chévere lo que es tener el pez Koi. El pez Koi, como se lo he explicado, lo hemos explicado en varios videos. Ustedes saben que son peces... Ok, eran palomas. Ustedes saben, lo hemos explicado en varios videos. El pez Koi es un pez que necesita bastante oxígeno. Les puedo contar una historia ahora mismo de agarrador y bastante triste. Una vez un amigo tenía algo así en esto, siempre tenganlo en cuenta. No echen más peces, más peces Koi de la cuenta en un estanque porque pueden pasar varias cosas. Bueno, les voy a contar esta historia, una historia rápida. Bueno, es relacionado con los peces Koi, claro está. Un amigo tenía un estanque de peces Koi. Imagínense, tenemos ese estanque de peces Koi. Aquí, todos esos Koi que están ahí, aunque ustedes no lo crean, van a crecer a un tamaño bastante grande. Pez grande, un pez así de ese tamaño, ya quiere, necesita oxígeno. Siempre hay que obtenerle su oxígeno a nuestros peces. ¿Qué sucede? Que a veces, mucho, llenamos un estanque de pez Koi, el cedido, y si le tenemos oxígeno, los estanques pueden, los Koi pueden aguantar en un estanque. Si tienen 500 Koi, con oxígeno pueden tener 1000 Koi. Eso es algo seguro. Si tienen oxígeno. Ahora, si no tienen oxígeno, pueden tener 500 Koi. Ahora, siempre el oxígeno es así, si le tienen un buen oxígeno, claro está en el estanque, una buena filtración también de agua, es bastante interesante. Ahora, ¿qué sucede cuando le tenemos oxígeno? Esto ayuda bastante a nuestros peces, pero también, si lo tenemos acostumbrado al oxígeno, una de la noche, haciéndole la historia, eso era una noche, al amigo mío agarró, el compresor del oxígeno se le dañó, y cuando esa noche no se dio cuenta, se levantó por la mañana, ya ustedes saben, algo bien triste, todos los Koi, Goku agarró y tuvo que llevárselo. Pero, eso es algo normal que ocurre, por eso siempre les recomiendo, cuando tengan sus Koi, no le echen tanta cantidad de peces Koi, échenle que el estanque lo puede manejar, y que si el oxígeno, la bomba de oxígeno agarre y se daña, puedan seguir sobreviviendo sus peces Koi. Porque esto es algo también que ocurre también en los acuarios, que a veces tenemos demasiados peces, y nuestros peces están tan acostumbrados al oxígeno, que cuando se nos daña uno de los aparatos que tenemos, muchas veces a nuestros peces se les acaba su vida, pero es algo normal, y es algo bastante común, por eso se los recomiendo, tengan sus peces Koi, el oxígeno es bastante importante, como les dije, es algo de lo más nítido para nuestros peces, y nuestros peces están bastante activos. Miren lo saludable que se ven todos esos peces Koi, estaban chiquiticos, en el video anterior, cuando se los mostré, ahora lo que voy a hacer, es hacerle un buen cambio de agua. ¿En qué consiste el cambio de agua? Los cambios de agua son bastante importantes en lo que es un pez, y más cuando un pez está en su desarrollo. Hay peces que se pueden atrasar, un ejemplo, bueno, les voy a ir también a mostrar luego el otro video, para que ustedes vean la diferencia, cuando soltamos los otros peces Koi, eso ya sería en otro video para que ustedes vean, pero, siempre es bueno, está cambiándole el agua a los peces, porque si se lo cambiamos, nuestros peces no se atrasan, y siempre nuestros peces siempre lo vamos a ver en unos tamaños bien excelentes, no lo vamos a ver como están escalados. Aquí los peces se pueden ver ya casi todos del mismo tamaño, en el video anterior, ustedes vieron cuando yo clasifique varios Koi, que había muchos pequeños y muchos grandes, pero ya están bien saludables, vamos a clasificar como les dije, los cometas, esos colores más legendarios. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a desaguar el estanco, sacarle el agua, para empezar a clasificar todos estos Koi, los colores más bonitos y más chévere en este video, así que, así mismo, vamos. Listo mi gente, esto era solo la portada, por un chin y se me rompe la cabeza. Bueno, aquí tenemos los Koi, aquí le hice su portadita, y esto fue de lo mismo que agarré aquí, entonces para ahorrar un poquito el tiempo, lo que voy a hacer es que lo voy a sacar de la punta, y lo voy a echar aquí, voy a echarlo aquí para que ustedes puedan ver, para hacerlo un poquito rápido. Ahí lo tenemos. Y miren que bonito están, estos peces Koi, ahora sí, voy a empezar a clasificar, como les dije, los colores más legendarios de ellos. Ahí agarré unos cuantos, pero lo que vamos a agarrar están más para allá. Para agarrar, miren ahí donde están los bonitos, que están nuestros peces Koi. Ahora sí, acá también tiene agua y aquí, para buscarlo. Como les digo, los colores que vamos a seleccionar, son los colores más bonitos, y los colores más legendarios. A ver aquí, mucho Koi, es un poquito de peligro, porque mucho Koi, a veces para agarrarlo, es un poquito incómodo. Pero miren ese como está, es un velero. Estos son los que vamos a juntar con los, con el pez gigante. Si pueden ver aquí, ya este, está más grande. Y no igual que este, porque lo que vamos a seleccionar, son la mayoría que sean veleros. Este también va a ser velero, y el otro. Pero vamos a seguir buscando, vamos a ver si aquí puedo agarrar una buena cantidad. Ahora sí, lo voy a tirar, el colador, un poco duro. Miren, aquí donde están, miren que color es más bonito, de los peces Koi. Vamos a seleccionar el par de los, de los calicos, estos colores así, bien bonitos. Miren que chulería de peces Koi. Y lo bonito son, la mayoría son veleros, este es motón. Porque tiene la cola corta. Siempre tienen que verificar esto a la hora de comprar su Koi. Vamos a ir luchando, en la cubeta de una vez. Pues aquí, ahora lo vamos a empezar a echar, todos nuestros peces Koi. Ahí vamos a echar esto, que está bien bonito. Para darle seguimiento, después. Miren esto, que esto fue de los colores que yo le dije, que, salían unos cuantos colores, como metálicos. Miren que bonito este es de Koi. Tiene un excelente color. Y un excelente polvo. Vamos a echar ahí. Aquí hay otro más. Está bien chulo. Eso a medida que vayan creciendo, el color se le va poniendo, un chin más, más encendido. Miren otro aquí más, que este es, una chulería de Koi. A muchas personas les gustan mucho los peces Koi. Miren este, este es un montón, pero tiene un color más, así, color negro con amarillo. Pero lo voy a echar ahí también, para irlo seleccionando. Este también está bastante chulo. Este va a ser cálico, entero. Todavía no tiene el color bien encendido, pero se le va a ir poniendo bien, bien heavy. Miren aquí, donde hay otro más. Estos son de los, de los Koi dorados, que tienen, miren el polvo que tienen ahí. Se le ve como dos colores. Y está bastante chévere. Y otro, este como blanco. Como amarillo este. Miren que se vista, este es como un color oro o gold. Voy a soltar este. Para ir seleccionando, como les dije, los colores comunes de los Koi. Esto lo voy a dejar ahí. Como hay mucho así, vamos a poner los naranjas. Que hay bastante. Esto lo voy a dejar ahí. Vamos para allá arriba, miren todos los Koi ahí donde están. Se está pulo esto de Koi. Vamos para allá. Vamos a ver. Si puede agarrar ahora, mucha cantidad. Aquí se agarran mucho. Lo único que hay muchas hojas de mango. Como ustedes saben que vivimos aquí en Mangolandia. Muchos manguitos siempre. Pero los peces se los comen. Vamos a tirarle otro más aquí. Vamos a tirarle otro más aquí. Vamos a tirarle el tiro. Ahora sí. Vamos a ver todo lo que es, lo que he agarrado. Vamos a tirarle otro más aquí. Aquí tenemos otro más, otro cálico, miren este también, velero, bien bonito, miren este también, cálico, estos van a tener unos colores excelentes, excelentes cuando empiecen a crecer, miren otro más aquí, que es dos más, dos chulerías de pollo, Ustedes pueden ver lo rápido que van los colores, los colores al principio estaban chiquititos y ahora están grandísimos, vamos a ver, aquí tenemos este, este es como un color gris, pero está bastante chulo, y la hoja de mango es buena para los peces, le regula mucho el pH al agua, bueno está, miren otro aquí, estos son de los blancos con rojo, que se van a poner bien bonito más adelante, el color se va encendiendo más, cada día, claro que ya estamos seleccionando lo más bonito, con otro más ahí, y según hay muchos colores naranja, pero lo naranja lo podemos dejar aquí, a ver, ok, otro cálico más, bien chulo está este, y vamos para allí, ah, miren lo aquí donde están de nuevo, voy a tirarle otro más, hay otro con agueras también, voy para allá, voy a tirarle otro, uno como verde, miren lo chulo que está ese, este lo voy a clasificar porque es como un coi verde, interesante está dicho, si miren este otro, este si está chulo, miren que chulería de coi, vamos a echarle ahora un coi, ya llevamos unos cuantos, ya llevamos unos cuantos de todos los coi, que estamos seleccionando, al verde, le voy a dar mucho seguimiento a ese, a ver si, por si acaso es un caguayo, miren ese, que chulería de coi, ese si está lindo, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar de esos, amarillo con negro, que esos cuantos ponen bien bonitos, y le voy a tirar otro coladorazo, para acá arriba ahora, creo que aquí están todos, y seguimos por aquí, estamos seleccionándolo todo, ah miren este, que chévere este, tiene como un color lumínico así con negro, está bien chévere este, este se puede echar ahí, miren este otro, como tiene la aleta dorada, está bastante chévere ese, pero aquí le estamos seleccionando todo, miren este otro verdecito, que está bien chévere, este otro verdecito, que está bien chulo, aquí está otro más, aquí otro más, miren este con pinta, con pinta amarilla, que interesante este este colito, miren este otro más, que está bien chulo, bueno, aquí están, ya lo que estamos seleccionando, miren como ven los colores, como les dije, que son los colores más legendarios, que vamos a seleccionar, de estos peces Coy, miren lo chévere que se ve ahí, en la cubeta, vamos ahora, a tratar de agarrar, lo que sean los colores como metálicos, porque de ese colores casi no es clasificado, vamos a ver si se puede hacer posible, ya que hay mucho Coy, y como lo saben, los peces Coy, son uno de los peces más rápidos, de lo que es Acuario, y más cuando están así, están joven, tiene un luménico allí donde hay, y un perro, a ver, olha más, ¡Uff! Este aquí está un chulo. Se me fue. No, se va a hacer dos. Esto es pequeño. Se fue de una vez. Y hay más. Vamos a ver. Para ya que se ven todos los colores. Está muy bien. Se pueden arreglar los guanos. A ver. Vamos a ver. De estos colores así que soy más. Estos colores que se ven como color plata. Bien bonito. Estos colores. Miren este que chulería. Estos colores. Este está chulo. Ya este está los bigotes que estoy echando. Estos colores. Estos colores. Vamos a agarrar ahora. Estos colores. Lo voy a tirar por allá. Voy a agarrar ahora la cantidad. Un colores más más masivo. Un blanco con un rojo. Otro más plateado Uff, este sí está bonito De negro con amarillo, miren como tiene la cabeza Vamos a echarlo aquí ya Porque estamos acabando Vamos a pegar todos los coches Uff, este sí está chulo En qué color es más chulo Ahora sí, bueno ya seleccionamos La mayoría de los coches De los colores legendarios Esto lo que vamos a hacer, esto lo vamos a echar Con el pez gigante, aquí en la cubeta Tenemos unos cuantos que también lo vamos a clasificar Lo atrasé Para hacer la portada Miren ahí, estos son los que clasificamos Y aquí hay unos cuantos más Que son los mismos hermanos de ellos Pero lo vamos a hacer un poquito más rápido Miren ahí donde hay Esto mi gente, miren ya aquí tenemos Los dos cubos full de los coches legendarios Miren lo de color es legendario Miren que chévere Están todos estos peces Y miren aquí Donde están los demás peces coches Lo que vamos a hacer es que allá Miren allá donde está el pez gigante Ahí es que lo vamos a agarrar Y lo vamos a soltar con él Por más grande que ustedes vean un pez El pez gigante No crean que es agresivo Este es un pez tranquilo Y lo vamos a empezar a echar Miren ahí donde están todos Todos los peces coches Y como se van a ir poniendo el color Se lo va a ir poniendo más intenso Bueno mi gente Hasta aquí fue el video Si el video le gustó Recuerden darle like Suscribirse a mi canal Y compartirlo con tus amigos Muchas gracias a todos por su tiempo Pasen buenas Se le agradezco Nos vemos en la próxima No se pierdan mi próximo video Hasta luego